Mariano Reyes Mariano Reyes, ¿a qué se debe? ¿Usted ha nacido y criado aquí en La Joya? Mariano, ¿a qué usted se debe la destrucción de todos esos pozos, la velja, la bomba que se la han llevado? ¿A qué usted cree que se debe eso? Bueno, mi amor, tú sabes que estamos viviendo en un momento muy crítico, ¿verdad? Entonces, esos son desastres, que nadie los ve, ¿no entiendes? Pero somos todos nosotros mismos, unos más y otros menos. Pero entre nosotros, ¿qué está? O sea, ¿usted cree que eso es de aquí de La Joya o serán autoridades? No, 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 aquí viene gente de por allá. Y cuando están machucando, ¿quién se mete? Nadie, nadie se mete. Ok, mi don, muchas gracias. Sí, a su vez, en siempre. Ok. Muchísimas gracias. 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 Gracias.